Muy bien, queridos y estimados alumnos, vamos a resolver, queridos niños, la tarea que se había programado para mañana, el tema de segmentos. Muy bien, a ver, vamos a empezar con el ejercicio 1. A partir del gráfico mostrado, calcular la medida del ángulo AC. Vamos a dibujar que te pide desde A hasta C, o sea, desde aquí hasta aquí. ¿Ya lo observaste? Sí, claro, profesor, es fácil. La medida desde A hasta C es la suma de 11 más 6. Estamos hablando que la medida desde A hasta C va a ser entonces 17 centímetros. Esa es la respuesta del ejercicio 1. Vamos al ejercicio número 2. Nos dice, calcula en el siguiente gráfico la distancia desde A hasta D. Si yo observo la distancia desde A hasta D, lo mismo, es la suma, mira, la distancia desde A hasta D es la suma de 5 más 8 más 6. Listo. Entonces tú sumas y aquí tú tienes, a ver, 11, 19 centímetros. Esa sería la respuesta. A ver, vamos a ver, sí, efectivamente. Vamos con el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio me dice, calcular desde N hasta P. Desde N hasta P. ¡Ah, ya! Aquí sí el gráfico es, la distancia a calcular es más pequeña. Y ya se les había enseñado que para calcular una distancia pequeña se resta. ¿Qué vas a restar? 37 menos 13. Ok, entonces la distancia desde N hasta P es 24. A ver, vamos a verificar. 4 más 3, 7, 2 más 1, 3, B. Esa es la respuesta al ejercicio 3. Vamos al ejercicio 4. Dado los puntos consecutivos y colineales, M con N, O, P, calcula la medida del segmento desde N hasta O. Vamos a graficar aquí N hasta O. ¿Correcto? Entonces si te das cuenta es una distancia pequeña. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, hijitos lindos, es sumar estos dos valores. Ya lo tiene C-Teacher. Si yo sumo estos dos valores, entonces eso sería 39. Ok, muy bien. Vamos a ver por acá. Eso sería 39. ¿Correcto? Entonces para encontrar el valor desde N hasta O tendríamos que restar 56 menos 39. Entonces la distancia desde N hasta O. A ver, lo vamos a restar por aquí si es que nos hemos olvidado la resta. ¡Ay, qué roche, qué roche! Aquí nos prestamos, sería 16, queda 4. ¿Correcto? 16 menos 4 ya lo tiene C7. ¡Correcto! Y 4 menos 3 es 1. Entonces, aquí te va a salir 17 centímetros. Esa es la respuesta de los ejercicios del número 1 al número 4. ¡Facilísimo, ¿verdad?